Un tesoro y todo No me dejéis atrás chicos No me dejéis atrás Pero ya yo tío Tsunami Que nuevo No me dejéis atrás Ahí lo meto Recortaré esa parte Tío es que venía la ola Y me ha asustado Y seguro que muero ahora Segurísimo Tsunami Escuché un pi Sí Es por los Patreon Una pi que tienen sonidos En el chat Y me ha asustado de vez en cuando La peli de lo imposible Voy para allá Bueno Ya Genjemol Ya 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 Gracias.